Mira, todos los datos que tú has dado, perdona, todos los datos que tú has dado, porque claro, resulta que ya has empezado, ya empiezas, pues como, ya empiezas dando, y deberías estudiar un poco de lógica proposicional, como decía Distóteles, y cuando empiezas que la primera premisa es falsa, toda la argumentación es falsa, ¿no? Y has empezado diciendo que la culpa de todo es de Putin, pues ya vamos mal, ¿no? Pues ya, como es falso, pues entonces ya vamos mal. Mira, perdona, el problema, tú dices, se ha creado tanto empleo, ¿vale? Si yo no discuto que se hayan creado 700.000 puestos de trabajo. La pregunta es cuántos de esos siguen trabajando. No, es que los datos del paro son no sé qué, bueno, tú deberías saber, y esto no lo dice la Internacional Comunista, se lo ha dicho la OCDE a este gobierno. Ustedes los datos del paro lo tienen falseados. No, no, se lo ha dicho la OCDE. Se lo ha dicho la OCDE. No, no, no hagas buuuu, no hagas buuuu, y deja escuchar a la gente, ¿eh? No, no, y haga así, nada, y así. No, no, ¿eh? No, 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 no. Y me puede contestar lo que le dé la gana. Yo estoy hablando ahora de datos que le ha dicho la OCDE, ¿eh? Porque resulta que los contratos fijos discontinuos, que a los tres meses a la gente la pueden echar sin indemnización, y por cierto, de esos tres meses no se trabajan los 90 días, sino la mayoría, y míratelo, porque salió ayer en la EPA, se trabajan 40 días, de los 90 que se podría trabajar, ¿eh? Y a la gente la despiden. Pero esos contratos, tú que tanto hablas, y deberías saber, ya que eres profesor de economía, pues deberías saber cómo funciona la legislación laboral, esos contratos de trabajo permiten que si la empresa dice que se da paro por baja productividad, el trabajador no pasa a la lista del paro, ¿eh? A ver si nos vamos enterando de cómo funciona la legislación. Por eso este gobierno lo que ha hecho es eliminar los contratos temporales y ponerlos a todos a fijos discontinuos. Porque te encuentras un montón de gente que está en paro en su casa, ¿eh? Y no cuentan la lista del paro, porque este contrato lo permite. ¿Eh? Y por lo tanto, cuando se saca las cifras de trabajo, pues de paro, pues resulta que son falsas. ¿Eh? Son falsas. ¿Puedo? Entonces, no, 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 no puedes no. Deja a la gente hablar. Pero bueno, no, deja a la gente hablar. Pensaba que había acabado. Usted, se lo dije el otro día, y se lo voy a repetir, usted está aquí para permitir que los que vienen a defender a la clase explotadora, hablen lo que les dé la gana. Y cuando alguien pone en cuestión el discurso políticamente correcto, se le impide hablar. No, no, no. Hombre, no, hombre, este señor lleva una hora hablando. No, y usted... Una hora hablando. Aproveche. Oiga, una hora hablando. No, pues entonces no me diga a mí que me calle. Yo no le he dicho nada. Cuando él está hablando, no le diga a él que se calle. Yo no le he dicho nada. Hombre, porque ya llevamos ocho horas escuchándole el rollo patatero de este maravilloso gobierno que lo hace todo perfectamente bien. Que es su opinión respetable. Acabe, acabe. Pero deje que los demás le contestemos. Acabe, que le daré la palabra al profesor Bernal. Y perdona, igual que el salario mínimo, no cuentes milongas. Porque un salario mínimo que está por debajo de lo que cuesta un alquiler es una vergüenza, por mucho que lo hayan subido. Pero aparte, te vuelvo a decir lo mismo, el salario mínimo se cobra si se trabajan las 40 horas semanales. Y mírate tú, y ves a la EPA, no lo está diciendo la Internacional Comunista ni Putin. La EPA, que forma parte de este gobierno tan de izquierda, de la izquierda mundial que tú defiendes. Resulta que la EPA dice que el 90% de los trabajos que se están, de los contratos que se hacen, no son de 40 horas. Pues, por lo tanto, la gente no cobra los 1.180 euros. A ver si nos vamos enterando. Y estas son las realidades del barquero. No las comedias que vienes tú aquí a contarnos. Que cuando hablas, yo le pediría a Realización que ponga barras y estrellas y nos ponga unas chislides por aquí. Y entonces, ya ver, para el rollo y de la propaganda, a ver así, al menos nos distraemos un poco. Dicho lo dicho, señor Diarroya. Hombre, y por cierto, la inflación la contáis como os da la gana. ¿Eh? La contáis como os da la gana. Porque qué casualidad este gobierno, y el que esté, cuando toca la subida de salarios y de pensión. Hombre, milagro de la Virgen de Fátima. Baja la inflación. ¿No? Y entonces se cuenta la inflación de noviembre, no de todo el año, no, no. De noviembre. Sin la vivienda. Sin la vivienda y sin los alimentos y sin no sé qué. Y entonces se cuenta esa. Para subir la miseria. Y a partir de enero, mira, ya ha subido la inflación. Qué casualidad. Qué casualidad que ya ha subido la inflación. También debe ser culpa de Putin o de los hutis que están tirando la bomba en el mar rojo. A contar milongas, hombre. Bien, aquí le quiero decir, señor Villarroya, que cada uno viene y expone sus argumentos. Sí, pero déjelo exponer. Si a usted no le gustan algunos, pues se aguanta. No, y a usted también se aguanta. No, yo me aguanto siempre. Que el presentador y el moedador, lo que tiene que permitir, no un señor que lleva desde que hemos empezado a las seis y solo ha hablado él. Porque entonces cantaremos aquello que decía la zarzuela de la flor de la zafrán, hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Porque si estamos aquí para escuchar el meeting total de aquí, de que es todo maravilla, maravilloso, que no sé qué, que no sé cuánto, y que a usted le han subido no sé qué, y al otro no sé cuánto, y al otro no sé qué, pues bueno, y los demás no podemos contestar. Pues es lo que le estoy, no, no, le he dado la palabra, todas las veces, todas las veces que me la pida, yo le doy la palabra y estoy muy contento porque además lo estamos haciendo muy ordenado. Gracias. Gracias.